Andrés García fue uno de los artistas más famosos de México gracias a que durante sus más de 50 años en el campo artístico protagonizó decenas de películas, producciones y telenovelas, pero pocos saben que tiene una nieta desconocida que también es actriz de Televisa, Nicole Curiel. El famoso estuvo llamando la atención de los medios debido a los fuertes problemas de salud que atravesó hasta su lamentable partida, pero ahora es su nieta no reconocida quien ha llamado la atención. Andrés no tenía buenas relaciones con sus hijos y le pidió a su esposa Margarita Portillo preparar todo para su reconciliación, pero lamentablemente no alcanzó a reunirse con todos sus hijos. Nicole Curiel es hija de Leonardo García y Carla Curiel. La joven actriz nació el 24 de septiembre del 2001 en la Ciudad de México y desde pequeña ha mostrado su interés por el mundo de la actuación. Recientemente Nicole tuvo una participación en la telenovela de Televisa Mi Camino es a Marte. Nicole es la nieta no reconocida de Andrés García, pues sus padres ya estaban separados cuando ella nació y Leonardo García solo supo de su existencia cuando tenía dos años. En una reciente entrevista, la joven actriz reveló que le encantaría conocer a su abuela Andrés García, sobre todo cuando su salud estaba delicada. Obviamente lo conozco, sé quién es por su carrera, pero no como persona. Desde finales de 2022, el famoso intérprete de Pedro Navaja llamaba la atención de los medios debido a la severa cirrosis hepática y fibromialgia que padecía. A raíz de ello, se iniciaron demandas por el legado del actor, ya que su actual esposa e hijo fueron acusados de querer quedarse con todo. Por lo anterior, Andrés García estuvo peleado con sus hijos biológicos. Nos gustaría saber lo que piensas. Coméntanos qué opinas de la nieta de Andrés García. Te leemos en los comentarios.